¡Aplausos para Romy Fernández! Bueno, no me cuesta mucho hablar Seguramente ya se hizo una buena reseña sobre Romy Romy es de Parálisis Cerebral, pertenece a FADEPAD Nada, su sueño era llegar a Selección ¿Sí? Golpeó puertas infinitas Hasta que bueno, conseguimos ese espacio, ese lugar Fue con un sueño que era llegar a Selección Pudo llegar y eso le abrió otras puertas Y bueno, estando en Selección por ahí se hace más fácil poder competir Surge esta posibilidad de tener que ir internacional Porque ella buscaba su clasificación Que es lo que le da la identidad, su categoría Y una vez que ella obtiene su categoría, su clasificación Puede competir por todo un lado, a nivel mundial, digamos Así que Romy fue a Brasil para buscar su clasificación Una vez que la obtuvo, comenzó a competir Hizo lanzamiento de clava y de bala En el lanzamiento de la clava le fue muy bien También estuvo cerca de realizar el récord americano El lanzamiento fue muy lindo, muy emotivo El video que el técnico de Selección me envió Verla lanzar, la verdad que fue muy emocionante Porque como entrenadora personal yo sabía que ese lanzamiento había sido bueno Eso fue el día jueves, el día viernes compite en lo que es lanzamiento de bala Que yo sabía que ese era su fuerte Así que nada, y Romy por ahí sentía un poco de depresión Porque ella el día anterior había lanzado clava, le había ido re bien El viernes le tocaba bala, ella también sabía que era su fuerte Entonces a las 8 de la mañana me llega un mensajito Dani, tengo miedo, estoy nerviosa No te quiero fallar Eh, justo... Bueno, sigo hablando Justo me toca trabajar en el campo No tenía señal de nada, Romina competía a las 4 y 10 Y eran las 6 y pico de la tarde Yo no tenía señal, no tenía noticia de Romina Así que nada, yo digo, uy, capaz que se descompuso No pudo competir Preguntaba a la gente que estaba allá en Brasil Al técnico, a los chicos Nadie me atendía, nadie me respondía nada Y yo decía, ¿qué habrá pasado con Romy? Y me mandaba, lo siento, un mensaje Romina, necesito saber de vos La llamaba otro atleta Necesito saber de Romy Nada, no sabía nada Como a las 7 de la tarde Por ahí, una de las chicas que estaba con Romina compitiendo Me manda un audio y me dice Mirá, Dani, mejor que lo hable Romy Yo todavía seguía pensando Digo, no, no compitió Se descompuso de los nervios No compitió No, Diego, dejá de hacerte ahí la fantasma La interesante Decime, por favor, qué pasó con Romy Así que, no, no, mejor que te rega Romy Me dais un mensaje de Romy Dani, hice récord americano Y ahí, bueno, obviamente Y ahí, bueno Y ahí, bueno, obviamente Gracias por ver el video